Sentimiento, sentimiento, esa cuerda Ay, oiga Yo me voy y me voy mañana antes que amanezca el día Su vida entregó al señor, el profesor Zacarías Hoy el canto y la poesía visten de luto y dolor De la décima un cantor, un poeta con anhelos Solo queda de consuelo imaginarlo cantando Sus versos y alegrando a los ángeles del cielo Sus versos y alegrando a los ángeles del cielo Paz a su alma, profesor Zacarías Marín Dede el empalma y changuinola Autor, Pedro Pineda Muchas gracias